Pude ser yo perfectamente. Sí, esa has podido ser tú. Mira que tres tiros. Me cago en Dios. Va a punto de bisturí. Sí, hombre, eso es otra cosa. Esas van mejor. Y teniendo en cuenta que es la primera vez que tiras con el rifle, que no estás acostumbrado al gatillo. ¿Esta que va a la era, Juanma? ¿De cuántos? ¿De ciento cincuenta? De ciento cincuenta, sí. Ciento cincuenta. Segundo tiro, tercer tiro. Y el cuarto que dice Juanma puede ser cuando se han movido y ya está. Si al final despreciamos siempre uno. Pero estos tres están a... fijaros. Dos centímetros y un poco. Sí, no llegan. Veinticuatro milímetros. Y esto hay que mejorarlo, hombre, ya verás. Son las primeras pruebas, es normal. O sea, hay que mejorar esto, que para mí está de puta madre, y todavía hay que mejorarlo más. Bastante. Y bastante, eso es como bastante exigentes, ¿no? Un poco. Eh, a mí eso me parece ya la polla. O sea... No, hay que mejorarlo. No, no me jodas, no. No, ¿qué queréis? Seguro que mejoras. Que peguen todas en el mismo sitio. Claro, luego tienes que matar a la casa muy lejos. Eso. Sí, sí, claro. Ahí en los cotos tuyos hay mucha planicie. Mucho, mucho, claro, claro, claro. Escuche. Bueno, como habéis visto, la agrupación es muy buena, teniendo en cuenta lo que hemos dicho. Que no hemos, eh... Juanma y Alberto no han tenido nunca un lupo. Entonces, eh... La sensibilidad del gatillo y todo esto, pues afecta. Pero vamos, que es acojonante. Que es un rifle que ya habéis visto, que dos balas en el mismo sitio. Y la otra, nada, a menos de una pulgada. Y aún así, estos tíos quieren mejorar. Yo os digo la verdad. No es que quieran mejorar. Es que como las balas las ha puesto Gorka Serval, dicen, por una vez que alguien trae balas gratis, que se joda y que gaste. Eso. Eso os lo digo yo. Muy buenas, bienvenidos todos al primer episodio de Balas Pérdidas. La serie de aquí, del canal de Gorka Serval, que vamos a hablar un poco sobre la caza mayor, como os expliqué en el primer vídeo de introducción. ¿Qué necesitamos para la caza mayor? Pues un rifle. ¿Qué rifle os traigo yo hoy? El rifle más raro que existe. Podría haber elegido cualquier rifle del mercado, pero ¿qué he cogido? El Lobo. El Benelli Lupo. El acabado, como dirían en el inglés bien pronunciado, Grey Elevated 2. Como diríamos aquí en España, Grey Elevated 2. ¿Por qué un Lupo? Os preguntaréis. Y yo os preguntaría, ¿por qué no? Este es un rifle que en el mercado americano, que sabéis que tienen una gran pasión por las armas y por la innovación, se vende como auténticos churros. Pero aquí en Europa, no sé qué pasa, que somos bastante conservadores y parece que todo lo que nos trae este rifle, igual nos incomoda o lo desconocemos o somos bastante más clásicos a la hora de elegir nuestro rifle. Yo he elegido el Lupo por varias razones. La primera es que, por el precio que pagas, y ahora hablaremos de precios y demás cosas y de las gamas, siempre tienes la sensación con los productos de Benelli, y me pasó con las 828U, que dices, vale, pueden tener un precio elevado, pero cuando empiezas a mirar, por ejemplo, la gama 828U, el sistema de retroceso, la parte de aquí de la carrillera, que fijaros que tiene prácticamente lo mismo, los acabados ves que también los tiene. La banda de carbono, en este caso no hay banda de carbono, pero en las 828U sí. Y otras tecnologías que incorporan, al final tú coges y dices, pues mira, no sé si me la estarán colando y el rifle realmente estarán ganando mucho margen, pero si comparas lo que ofrece este rifle por el precio con otro con el que puedas tener tú en casa, te darás cuenta como, por lo menos aquí, parece que pagas por algo nuevo. Cuando Benelli decide hacer este rifle, no tiene, digamos, una herencia, no tiene una clientela, no tiene fama de hacer rifles, pero le pasó lo mismo con las superpuestas, que no, nunca habíamos oído hablar de una superpuesta de Benelli y la consiguieron hacer. En este caso, Benelli tenía un folio en blanco totalmente. No tenía que seguir una línea de diseño, no tenía que seguir una cosa que, digamos, gustara a sus clientes de siempre. Directamente los diseñadores y los ingenios de Benelli dijeron, vale, ¿qué se necesita en un rifle? ¿Qué sabemos hacer? Pues vamos a poner en un rifle todo nuestro conocimiento. Así que, si quieres saber más sobre este Benelli Lupo, quédate. Bueno, ya sabemos que sobre gustos no hay nada escrito y hay gente que le puede encantar este acabado de rifle y hay gente que directamente dice, es demasiado innovador y moderno, para mí yo soy más clásico. Bueno, pues para eso tenemos cinco modelos en la gama de Lupo, que vais a ver ahora mismo en pantalla. Podríamos empezar con el más básico, más tradicional, bueno, tradicional no, puedo decirle moderno, sin arriesgar, ese rifle que es pintón, que puede gustar a todo el mundo y hablamos del Lupo Best, que como veis en la imagen es un rifle sintético. Es un rifle que podemos encontrar muchos con estos acabados sintéticos, ahora tan modernos, que tiene muchas ventajas con respecto a la madera. Y es un rifle que, si te gustan los sintéticos y te gusta este rifle, posiblemente no arriesga mucho en el diseño. Después tendríamos en madera, el que se llama el Lupo Best Booth. Booth, sabéis que es madera en inglés. Y entonces, aquellos que les gustan los rifles de madera, pues mira, aquí tienes un lupo en madera. Tengo que decir que es precioso. Tengo que decir que estuve a punto de coger este. Pero, luego voy a explicar por qué al final el elegido fue este. Luego, dentro de los sintéticos con acabado de camuflaje, tenemos el Lupo Open Country, o como diríamos aquí, el Open Country. Y tenemos el Camo Grey Elevate II, que es este, que tenemos en esta prueba del que os voy a hablar. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Claro, prácticamente no existen, sino que te guste más un camuflaje, el camuflaje del uno con respecto al otro. Entonces, como veis, prácticamente tenéis una gama muy amplia de este rifle, dependiendo los gustos visuales que tengáis. Que luego está el tema del calibre. Porque, si bien podéis elegir un rifle por la estética, al principio nos pega la estética. Pero luego, seguramente, una decisión muy importante será el calibre en el que lo vais a comprar. Entonces, no todos los calibres están disponibles en los cincos modelos. Perdón, se me había olvidado uno de ellos, que es, porque prácticamente no es un rifle de caza, es un rifle de tiro, que es el Lupo HP-R, que es un rifle muy pesado para tiro a larga distancia, que hay gente que lo puede usar para cazar, perfecto. Pero es que el peso, el peso le penaliza bastante. Es un rifle que pasa los 4 kilos, más luego ponedle la mira, imaginaos cargar con eso todo el día, ¿no? Dices que hacemos una espera en un tiro a larga distancia de una ladera a otra ladera, pues os diría que es el rifle ideal. Estamos en un alto en una ladera y tenemos que tirar una ladera de enfrente a 300 metros, pues un rifle pesado, un rifle que va a ser muy estable, un rifle pensado para el tiro a larga distancia, pues probablemente nos va a hacer mucho bien. Pero es que le penaliza, el peso al final le penaliza. Si me preguntas a mí cuál es el que más me gusta, lo siento, a mí me gustan siempre, soy tipo los yankees, me gustan siempre las cosas grandes, ande o no ande, caballo grande. A mí el HP, el HPR me encanta y me gustaría poder probarlo en este canal y poder hablar de él de manera contundente, positiva e ilusionado. Y que ese handicap del peso no sea lo que a mí ahora me está condicionando el adquirirlo, ¿no? Porque es un rifle que estéticamente es muy, muy pintón. Pero bueno, dejando ese rifle, dado que yo me voy a dedicar a la caza, es decir, voy a dedicar el rifle a la caza, no es que no me dedique a la caza mayor, que yo ya me he dedicado a otras cosas que no veáis vídeos en mi canal, pero teniendo en cuenta que básicamente lo que más voy a hacer va a ser rececho y espera, pues al final valoro mucho en un rifle otros aspectos y el peso en ese aspecto es bastante importante. Iríamos ahora a los calibres. ¿Qué calibre quieres para tu rifle? Bueno, pues os podría decir que si estáis buscando un 2.70, un 2.43, un 6.5 PRC, pues el Lupo Best. Es que, quitando el HPR, el Lupo Best. No existen esos calibres en los otros cuatro modelos de caza, por decirlo así. Si prefieres un calibre como el 7mm Remington Magnum o un calibre bastante desconocido, que también es cierto que algún día me gustaría hablar de él, como es el 8x57, podrías elegir entre un Lupo Best y un Lupo Best Booth, es decir, entre el sintético o el madera. También tienen estos calibres. Y luego, si te gustan los calibres más comunes, más usados, como pueden ser el 30-06, el 6.5 Creedmoor, el 300 Winchester Magnum o el 308, pues puedes elegir cualquiera de ellos, porque todos ellos están disponibles en estos calibres. En mi caso, yo he elegido el 308. Es un calibre que me lo han recomendado muchas veces. Hay varios cazadores. Yo siempre he cazado toda mi vida con el 30-06, con 7mm. Una vez tuve un 300, pero lo quité porque aquello era un sacanguelas impresionante. También es lo que era un rifle bastante antiguo. Luego, pues ya, en rifles para entretenerte el 22, no en rifle y el 17 HMR. También, una vez, he estado cazando con un rifle con bala de pistola, un 44 Magnum, el que usaba Clint Eastwood, pero en rifle, un Ruger, que, vea, muy bien, con ese abatí bastantes jabalís ahí en montes del País Vasco, ahí en cortaderos. Y 308 me lo han recomendado. Me han recomendado, mira, 308, 308, 308, que luego hablaremos del 308. Que es cierto que es un calibre que tiene amantes y detractores. Pero bueno, como el canal de Gorka Selvar, que tiene gente que le gusta y gente que no le gusta. Si lo que te determinará tu compra, una vez que tienes decidido el lupo y tienes claro cuál es el que más te gusta y tienes claro cuál es el calibre en el que lo quieres, pues ahora vendría la parte de los chines, la parte de los euros, cuánto cuestan. Bueno, pues el más económico, y digo precios de 2024, precios de catálogo, que luego, este vídeo lo podéis ver en 2025, en 2026, o dentro de este mismo año, 2024, puede haber ofertas, promociones y demás. El más económico de todos es el lupo Best, el que es el sintético, puro y duro. Ese lo podéis encontrar por 1.780 euros, si no me equivoco. El siguiente, y por 100 euros más, si sois amantes de la madera, pues tenéis el lupo Best Boom, que está a un precio de unos 1.875, como veis, 100 euros no llega. Y por último, tenemos los camuflajes, los sintéticos en camuflaje, tanto este como su hermano, que ahí no hay diferencia de precio. El que cojáis, el que elijáis, tienen los dos el mismo precio. Y estamos hablando de 1.950 euros, con lo cual, este sería, de la gama Lupo, el más económico, el más claro que hay. Bien, y ahora viene Gorka. ¿Por qué no el Best? ¿Por qué no el de madera? ¿Por qué no el otro camo? ¿Y por qué este Grey Elevated 2? Vale, pues os lo voy a explicar, porque aunque parezca una tontería, muchas de las cosas que tiene este rifle, han sido las que me han decidido a cogerlo. Y teniendo en cuenta que en el 308 estaba en los cuatro modelos. Bien, lo primero, este rifle no tiene elementos de puntería. Como veis, este rifle está pensado para que se le acople un visor, que es lo que hacemos la mayoría en los rifles de cerrojo. Ya sea holográfico, ya sea un visor telescópico, pero es raro que encontremos en rifles de cerrojo elementos de puntería. No así como en los semiautomáticos, que están más acostumbrados para las batidas, para esos tiros rápidos. Entonces, teniendo en cuenta que voy a poner un visor, uno de mis criterios más importantes es que tuviese la carrillera elevada, como podéis ver aquí. La carrillera elevada. ¿Qué pasa con el Best, el sintético? El Best no tiene la carrillera elevada. Con lo cual, teniendo en cuenta que a mí me gusta apoyar bien, porque cuanto mejor apoyemos, y en un rifle de este peso, que es muy ligero, el apoyo es importante. Cuanto mejor apoyemos aquí, mejor apoyemos aquí, mejor vamos a contener retroceso y mejor precisión vamos a tener. Entonces, el Lupo Best lo descarte automáticamente, y eso que os digo que me gustaba mucho, es un sintético puro, clásico, tradicional, nada ostentoso, que llama la atención, pero digamos que no es como este, que puede ser demasiado llamar la atención, que puede ser para gustos, hay gente que le guste y hay gente que no le guste. Entonces, ya solo me quedan tres opciones, el de madera, que también tiene esto elevado, y el camuflaje 1 y el camuflaje 2, vamos a llamarle. Vale, entre los tres, me gustaban los tres, el de madera me molaba mucho, el de madera digo, uff, el de madera. Pero, hay una cosa en la que yo, desde que tengo la semiautomática de Benelli, y las 828 VKHA de Benelli, no renuncio. O sea, es una cosa irrenunciable. Y lo renunciable es esto. Esto. Esta carrillera suave, que parece una especie de colchón de aire, que luego diremos cómo se llama esta tecnología de Benelli. Claro, esto, en un arma que se levanta, o en un arma que retrocede, o sea, esto, para la carrillera, es como si te está acariciando un hada de los campos. Entonces, el de madera, tenía elevado. Pero hay Dios en madera. Y yo no estoy dispuesto a renunciar a esto. Llamadlo manías. Llamadlo manías. Pero primero, en un rifle busco. Sí, que me guste. Que sea práctico. Pero que además tenga esas cosillas que otros no tienen. Y por último, la decisión estaba entre el Grey Elevatez y el otro, el camu. Y ahí ya, es un tema de gusto personal. De los dos, me gustaba más este camuflaje. Así que estos han sido los criterios a la hora de elegir mi lupo. Y ahora, antes de empezar con el rifle, vamos a ver qué es lo que viene en la caja. Bueno, dejamos el rifle aparcado ahí a un lado. Y vamos a ver cuando compráis qué es lo que viene en la caja. Porque es bastante interesante. Primero decir que al final no deja de ser una caja de madera normal y corriente. Entonces, abrimos la caja. Y dentro, como veis, viene otra caja. Entonces, voy a quitar esta caja. No he matado a nadie, creo. Tenía que haber sonado ahí un... de un gato. Pero bueno. Esta caja... Aquí tenéis la caja. ¿Veis? Porque, lo he dicho, el rifle no viene en un maletín de plástico o similar. Aquí yo os conozco como si os hubiera parido y vais a decir... Por ese precio, no trae un maletín de plástico. Esto es una cosa impensable. Pues mira, os voy a decir una cosa. En las escopetas estoy de acuerdo con vosotros. Una escopeta tiene que traer un maletín de plástico. O sea, lo siento mucho. Sí o sí. Sí o sí. Mira, una escopeta se desmonta. Ya sea sino automática, paralela, superpuesta... Se desmonta y, al final, la guardamos y la almacenamos dentro de nuestra funda. Entonces, que venga en una caja de cartón, lo siento mucho. Si algún día llega a este canal una escopeta con la caja de cartón, diré que no se puede vender una escopeta en una caja de cartón. Sobre todo teniendo en cuenta que el plástico les va a costar 30 euros. Como mucho, el maletín de plástico. Pero en el rifle voy a hacer una puntualización. ¿Por qué por ley el rifle tenemos que guardarlo en el armero? Entonces, claro, en muchos armeros, y el mío es el primero, en mi armero entra un rifle perfectamente montado, así en vertical, muy bonito. Pero no entra una caja de plástico donde meterlo. No entra. Y si tengo más rifles, más escopetas, no entrarían. Entonces, en el rifle yo admito que puede ser discutible. Teniendo en cuenta que luego también, cuando lo transportamos para ir a cazar, lo solemos llevar en fundas que nos permitan tanto llevarlo en el coche como luego cargarlo. Es el caso, por ejemplo, de esta funda que he cogido yo. Al final, como veis, es una funda que es muy acolchada. Esto no viene, ¿de acuerdo? Es una funda que tiene que comprarlo. Sin más, es una funda de rifle acolchada para viaje y al final lo vamos a transportar aquí. Con lo cual, yo entiendo que en los rifles no tengamos el tema del maletín. Pero bueno, oye, opiniones. Yo aquí lo, digamos que, lo puedo entender. Bien, abrimos la caja esta chula, la caja quiero conocer que es chula, y dentro nos viene el rifle, que yo ya lo he quitado, y nos viene el cerrojo. Pero nos vienen más cosas. Nos vienen cosas que sí, y una cosa, que la voy a dejar para el final, que, mira, aunque se enfaden conmigo los de Benelli y yo qué sé qué, eso no puede ser. O sea, eso que os voy a contar que trae, eso no, por favor, eso no, eso no. Bueno, vamos por partes. Vamos a quitar un poco aquí los papeles y vamos a ir a lo importante. Nos viene el aceite de Benelli, de toda la vida, sin más. Voy a hacer una cosa sobre los aceites, voy a hacer una cosa sobre los aceites. Los aceites industriales no están pensados para todo. Entonces, aquellos que le echáis un aceite para quitar el óxido o para desatascar cerraduras al arma, deberían de arrojaros al Atlántico y dejaros ahí abandonados en una isla desierta con una palmera que dé cocos cada tres días solo. A ver, no digo que uséis el aceite original de Benelli, ¿vale? No digo, si queréis usáis él, si lo usáis y si no, no. Pero, joder, las armas cuestan un pastón, con lo cual invertid un poquito en coger un aceite de calidad, ¿vale? Yo no os voy a decir cuál uso porque nadie me paga para que haga publicidad ese aceite. Porque, claro, llega un momento en el que el de Benelli se acaba. Cuando el Benelli se acaba, habrá que seguir aquí echando aceite, ¿no? Entonces, como nadie me dice, oye, que hace un vídeo de tu aceite, pues se acabó. Bien, más cosillas que vienen. En esta bolsita tan buena, vienen una serie de piezas. No sé si las llegáis a ver, luego haré bastantes, luego haré zooms, ¿vale? Son piezas que se usan para cambiar tanto el ángulo hacia arriba, como hacia abajo, como a derecha e izquierda de... Ahí, lo diré. Mira, se me acaba de ir... Se me acaba de ir... De la culata. De la culata. Como pasa también en la serie 828U y en las matemáticas de Benelli. Esto de que tú cojas un rifle y te lo puedas personalizar hacia arriba, hacia abajo, derecha e izquierda, dependiendo de cómo pongas el visor telescópico, que sea un visor más bajo o un visor más alto... A ver, es que esto es una cosa que... Es innovación de Benelli. Pero es que es una cosa que dices, y todos los que han estado haciendo rifles toda esta vida, que te cogen, te ponen el rifle como está, y si te vale bien, y si no a la mierda... O sea, son cosas que... Dices, ostras, parece una cosa lógica, ¿no? Vienen también unas llaves que son necesarias para diferentes funciones y, por supuesto, vienen aquí los portacorreas. Como veis, vienen los dos portacorreas que, como veréis, como en el rifle, ya vienen los agujeros para poner el portacorreas. Fijaros que ya el propio unboxing os está diciendo las cosas chulas que trae el rifle, las innovaciones, y por qué yo lo he cogido y le prefirió otro rifle. Lo siguiente que nos trae aquí, en esta otra bolsa, son unas piezas. Las veis aquí. Voy a sacarlas. También vienen con sus tornillos y demás. Voy a sacarlas. Vale. Nos vienen aquí dos piezas, las veis, que son para la parte de la culata que se nos ajuste mejor el rifle y que podamos alargarla. Por defecto, para mí, para mí, el rifle viene cortito. Yo miro un 84, aunque todos me decís, Orca, en los vídeos pareces bajo, luego en la realidad es más alto. A mí, me queda corta. En la posición correcta del rifle, no me llega a apoyar. Entonces, creo que voy a necesitar una o dos piezas. Pero hasta que no tenga puesto el visor, no voy a modificarlo. Lo mismo que con las piezas de inclinación, arriba, abajo y tal. No voy a modificarlo y os recomiendo que no lo modifiquéis hasta que tengáis el visor puesto. Porque es que va a influir mucho, ¿de acuerdo? Pero... Pues que esto es súper importante. Es que... Vamos. Ya está. Y luego, lo siguiente que nos trae es el manual del loop-up. Que viene en italiano, en inglés. En italiano y en inglés. No viene en castellano. Así que los tendréis que bajar de la página web. No hay ningún problema, porque tenéis aquí información para bajarlo de la página web. De otra forma, yo como entiendo inglés y un poquito de italiano, benvenuti amicolo, pues yo lo llamo, claro. Luego, lo siguiente que nos viene es, al final, el número de serie del rifle, que no os lo voy a enseñar. Y el calibre. En este caso, un 308 Winchester. Tampoco tiene más. Luego, nos viene... Aquí... Nada. Aquí sí que viene en español. Nos viene el tema del acabado VEST. La garantía del acabado VEST. Que son 25 años. O sea, cuando alguien da 25 años de garantía. En el... Vamos a llamarle pavonado, que no es un pavonado. Es un VEST. Benelli Surface... Vamos a pronunciarlo bien, que eso os mola. Benelli Surface Treatment. Benelli Surface Treatment. El tratamiento superficial de Benelli. Cuando da 25 años de oxidación, es por algo. Y en el rifle, son 10 años. Esta es la etiqueta que estaba colgando antes, que os estaba molestando y decías, quita la horca. Pues no quería quitarla por esto, precisamente. Y... Ya está. Esto es lo que viene en... En... En la caja, que es de... Totalmente de... 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 De cartón. Y... 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 Ahora os voy a decir lo que trae... Que me ha sacado de quicio. Trae una cosa que me ha sacado de quicio. Que cuando la he visto, digo... No. Con lo bien que iba todo... No. ¿Y qué es el no? El no... Es... Esta... Tarjeta. Esta... Tarjeta. ¿Qué dice esta tarjeta? Bueno, esta tarjeta dice... Que esto es un certificado de precisión. Si queréis, os lo repito en italiano. Certificato di precisione. O algo así. Bien. Aparece el número de serie del rifle. Y aparece con qué munición se ha hecho la precisión de 0,79. Es decir, estamos por debajo del... 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 a 300 llardas. Bien, de acuerdo, me lo creo, yo te creo, no tengo por qué no fiarme de Benelli, pero cuando me das esto, no sé si lo vais a ver, no sé si lo veis en la cámara, pero luego os lo enseñaré, cuando me das esto, que es un dibujo, que está pintado, que no son los agujeros del rifle, que esto es imposible hacer esto, esto no lo haces, de hecho, en una de las pruebas del rifle vamos a intentar hacer esto, es decir, tres agujeritos colocados exactamente los tres a la misma distancia uno del otro, haciendo un círculo perfecto, cuando se ve que esto está pintado, o sea, si mañana coges otro lupo, va a tener este mismo dibujo, esto quedas mal, o sea, dame, dame, si es cierto que pruebas cada uno de estos rifles, mi consejo, Benelli, que no cuesta nada, es si es cierto que se prueba cada uno de estos rifles, cuando se pruebe el rifle, con la munición que quieras, me mandas un papelito, que yo vea los agujeros de mi rifle, que yo vea los agujeros de mi rifle, porque eso me va a dar a mí una garantía y una tranquilidad, y también me va a permitir, que si viene con los agujeros de mi rifle, y voy a mi armería de confianza, y tiene cuatro o cinco lupos, le digo, enséñame el papelito de precisión, y me quedaré con el que en principio, los papelitos, tenga mayor precisión, porque aunque es cierto que todos los rifles se hacen iguales, pues no todas las coladas del acero son iguales, no todos los ajustes son iguales, no siempre es lo mismo, entonces en cada rifle puede haber pequeñas diferencias, y es normal que de repente salga dentro de la gama de rifles, que es muy preciso, salga el bisturí, ese rifle que sale una vez cada mil rifles, que es un bisturí, que muchos diréis el mío es un bisturí, entonces esto os cuento de lo que trae el unboxing del Benelli Lupo, dicho esto, ahora vamos a ver todo lo que tiene este rifle de la marca Benelli, todas esas innovaciones que trae, que son por las que yo lo he adquirido. Lo dicho, este vídeo puedes verlo entero, vas a la descripción, ahí vienen los capítulos, es decir, cuando hago el unboxing, cuando hago la presentación, cuando hablo de tal cosa, ¿por qué? Porque dentro de un tiempo, si adquieres este rifle, y quieres ver una cosa concreta, pues directamente vas a poder ir a esa posición del vídeo, y ver esa cosa concreta. Bueno, pues tengo sobre la mesa una serie de artilugios que os voy a enseñar qué son, y lo que voy a hacer es, lo que se está poniendo nerviosos, voy a quitarle la etiqueta de los 25 años de garantía en lo que sería el tratamiento del cañón antióxido y 10 años de garantía del rifle. A ver, cuando alguien da 10 años de garantía en un rifle y 25 en lo que sería el tratamiento, ¿ves? A mí ya me da una garantía, o sea, el que no da, el que da 2 años, el que da 3 años, ese es el que me da que pensar, pero el que da 10 es que está muy seguro de su producto, ¿ok? Aquí tenemos también otra pegatina, que esa la voy a quitar, ojo, dejadme que algunas cosas las haga yo en mi intimidad, como quitarle esta preciosa pegatina, de aquí, ¿vale? También os he dejado, no sé si tenéis en plano, si no os lo voy a poner aquí, tenéis dos balas, una es del 30-06, la que tiene la punta amarilla, y la otra es un 308, que es el calibre, ¿no? Para que veáis la diferencia. O sea, me estáis obligando a disparar con una bala para conejos, eso es que dirían muchos, ¿no? Acostumbrado a una señora bala, aunque muchos diréis, pues pon un 300, pon este hermano un al lado y ya verás como tu señora bala te parece que es para matar periquitos, ¿no? Sin más, para que veáis la diferencia, aunque los dos son del 30, pero uno es un 308 y otro es un 306, vaina diferente, y puntas también. Entonces, vamos a ir con las medidas, si os parece, vamos a coger y vamos a medir el rifle desde la parte superior, hasta la parte de la culata, y el rifle da más o menos 107 centímetros, ¿vale? Intento que lo podáis ver, pero es complejo, creedme que intento que veáis las cosas por vosotros mismos. Tiene 107 centímetros, teniendo en cuenta que le podemos añadir hasta aproximadamente unos, unos 4 centímetros más con esas piezas que hemos visto en el unboxing, ¿no? Entonces, bueno, vale, entonces, 107, está bien, está dentro de la norma, no hay nada que resaltar, y el cañón, en este caso, en 308 solo tenía una opción, que es este cañón, vamos a medir el cañón, el cañón, el cañón es de 53 centímetros, ¿vale? También normal, un cañón perfecto, ni muy largo, ni muy corto. La sensación de esto, es que fíjate, ha venido antes mi vecino, que le he dicho, mira, ya me ha llegado el lupo, y me dice, ¿esto qué es? ¿una chimera? Una carabina, y dice, es que no pesa nada, y dice, si mi carabina de aire comprimido pesa más, es que es una pijadica, entonces, ¿cuánto pesa esto? Pues vamos a encender aquí la báscula, vamos a ponerla a cero, ¿vale? Báscula a cero, y vamos a ponerlo, y vamos a ver cuánto pesa este rifle. Según cómo está el rifle, y teniendo en cuenta que esté equilibrado, a 250 metros sobre el nivel del mar, este rifle me está dando 2 kilos 666 gramos. A ver, es que pesa poco, pero se nota consistente, ¿vale? No es un peso de, ¿qué peso más? No, no sé si es por el agarre, la empuñadura, o qué, pero se nota consistente, o sea, no es una carabina, es un rifle, ¿vale? Entonces, esas son las medidas tanto de longitud como en báscula, teniendo en cuenta que, lo he dicho, podéis alargar la parte de la culata, la parte de cantonera, podéis alargarla unos centímetros más. Entonces, vamos a retirar esto, ya, directamente, y vamos a empezar a explicar el resto de cositas de la rifle. Ah, una cosa que se me había olvidado, me gusta mirar dónde está el equilibrio del rifle, y este, el rifle, si lo veis, haced esto con vuestro rifle, y os, fijaros que el equilibrio del rifle está justo donde el cañón, con la parte de la báscula, ¿no? Ahí está el equilibrio del rifle. Aquí va a venir el visor, entonces, todo el peso va a descansar aquí. No es un rifle, que hay algunos que son muy chulos, pero que son súper cabezones, es decir, el cañón pesa un montón, o hay otros que son muy culones, es decir, que el culo pesa bastante. Entonces, este rifle, el equilibrio lo tiene, el centro de la realidad lo tiene en el centro, y esto también influye mucho en el retroceso. Yo lo he notado mucho con escopetas como la Córdoba. La Córdoba, a igualdad de peso, o incluso mayor peso que otras semiautomáticas, la Córdoba tiene el centro de gravedad, lo tiene en el sitio correcto, y eso hace que los retrocesos sean mucho mejores, sean más contenidos, más suaves, y que al coger el arma te dé la sensación de que pesa menos de lo que realmente pesa, que esté bien equilibrado. Entonces, el trabajo que hace Benelli, tanto con la longitud del rifle, como la hora de colocar el peso, porque este guardamanos es muy ligero, yo incluso diría que está hasta hueco, como en el caso de la culata. Entonces, está todo tan bien pensado, el aluminio en la carcasa, que ahora hablaremos de él, está todo tan bien pensado para que el equilibrio esté en el centro, y eso, en teoría, tiene que hacer que el retroceso sea muy suave. Dicho esto, vamos ya con el resto de características del logo italiano. Bien, si os parece, vamos a ir de la parte de atrás hacia la parte de adelante, ¿ok? Bien, en la parte de atrás, tenemos el sistema Progressive Control de Benelli. Bien, esto, apretamos, ¿ok? Y esto, tiene una serie de piezas interiores, que lo que hace es que cuando disparamos, esto, se come el retroceso. Esto, no es una cantonera normal, suave, de goma, que contiene. No, 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 no. Esto directamente lleva un sistema mecánico que contiene el retroceso. Y lo interesante es que, como al final hablamos de un 308, que tampoco es un rifle de pegón de poco peso, este sistema, en teoría, que ya lo veremos luego en las pruebas, esto tiene que hacernos que el confort de disparo sea total. Dentro del Progressive Control hay una pieza interior, donde pone el propio Progressive Control, que también se puede variar para variar un poco el centro de gravedad del rifle. Vale. Lo siguiente sería la parte de lo que sería la culata. Pues la culata sintética, ¿oís? Tiene que estar hueca, ¿por qué? Porque, claro, la culata hay que desatornillarla, si queremos cambiar las cuñas, que nos van a permitir subir y bajar el rifle hacia arriba o hacia abajo, pero llegaremos a ello. Entonces, la culata es hueca. No hueca con un poquito, ¿vale? Tiene justo un poco de hueco, como sabéis vuestra escopeta. Pero bueno, llegaremos a eso. Al final, tiene este acabado camuflaje, una especie de patrones cuadrados con diferentes colores, en los que tenemos negro, verde, gris, un verde aceituna, un verde más claro. Realmente es bastante chulo. De hecho, por ahí incluso aparecen letras, aparece una L. Aquí en el pistolet se ve aquí como una especie de P, es decir, como que el nombre Lupo está por ahí camuflado. Pero yo creo que si andáis buscando, podéis encontrar cada una de las letras de Lupo por ahí, bien buscadas, si estéis aburrido, mientras se hace una espera. Y dice, me aburro, ¿qué hago? Digo, voy a hacer la tontería que dijo Orca, de a ver si encuentro todas las letras de Lupo en el camuflaje. ¡Fío, qué sé! Y aquí, según Benelli, y esto yo creo que ya se la han tirado, a veces innovando tecnología se pasan todos, tienen un sistema que le llaman el AirTouch, AirTouch, ¿no? El tacto aéreo. ¿Qué es el tacto aéreo? Bueno, pues el tacto aéreo es el picado que tiene aquí, que en teoría está pensado para que agarre muy bien a las manos, pero que no pinche, que pase el aire, para que el mismo aire haga de ventosa a la hora de agarrar, muy útil en los guantes, y es este picado aquí, que es el sistema AirTouch. No dudo que haya ingenieros, diseñadores, que digan, venga, vamos a optimizar el agarre mediante estos dibujos. El agarre es bueno. Ahora, tanto, 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 no sabría deciros. Hay... Es que, a ver, yo sé como tengo Benelli, ya el agarre me acostumbraba a él, entonces yo hago algo que me dice, vaya agarre más guapo. Yo que digo, pues un agarre como todas las Benelis. O sea, un agarre de puñetera madre. O sea, es que no hay más. Pero bueno, sin más. Le llaman AirTouch, ¿vale? Bien, vale. Pues mola el AirTouch. Luego también tiene, en la parte de la culata, como veis, ya tiene los agujeros realizados para poner el portacorreas. Yo sé que aquí hay una discusión, muy bien, llevarla el rifle así, nos va a permitir llevar el rifle de manera tradicional. Perfecto. Yo Benelli, para la siguiente versión del lupo, yo le metía también aquí, para poder llevarlo plano, ¿vale? Aquí unos orificios para poder meter otro tipo de anillas y poder llevarlo plano. No cuesta nada, se puede poner, ¿vale? Entonces, como sugerencia, yo lo haría. Vamos a la parte de arriba, al Comtex. Esta parte de aquí arriba se llama Comtex. Como veis, si tiramos una línea, veis que esto está elevado. Veis que tiene un poquito monte carlo, que se ha llamado toda la vida. Está sobre elevado, el lomo está elevado. Y además, es un material muy suave. Es una goma muy suave, de tacto muy suave, que dentro lleva una especie de pletina, que lo que hace que es, cuando el rifle se levanta, esa pletina lo que hace es que no se levante. Y si se levanta, que al final, lo que toca contra tu mejilla sea agradable. Es decir, sea un toque agradable. Digamos que esto es como si, vale, ya que me vas a pegar, pégame con un guante de boxeo, ¿no? Que no es la mano pura. Vale, pues entonces hemos acabado con la parte de la culata y el pistolet. Vamos a pasar a esta parte de aquí, que es muy pequeñita, que es donde vamos a meter esas piezas de plástico que hemos visto antes en el unboxing y que nos va a permitir tanto bajar la culata como subirla como para la derecha o para la izquierda de tal manera que sea lo más instituto posible. Que nosotros, cuando metemos el rifle, es decir, cuando nos metemos el rifle en la cara, si somos de meter mucho la cara, intentar sacarle para quedar siempre centrado. Si somos de quedarnos cortos, girarlo para que podamos meter la cara, ¿no? Y que si la mira, las monturas que tenemos puestas para la mira son altas, que incluso podamos subir unos centímetros para que nos quede la vista a la altura del visor, ¿no? Súper, súper importante, súper necesario. Hay una cosa que quiero decir y que dice mucho a favor de Benelli y muy poco a favor del cazadores español. Yo he oído decir a mucha gente con el tema de las 828U que tienen el mismo sistema de cuñas y el progressive control que al final cogen la escopeta, se la ponen, disparan, no le pego a nada, vaya mierda escopeta, lo tiro, ¿no? Cojo este rifle, pum, no le pego a nada, vaya mierda, lo tiro. No, eso lo puedes hacer con otros rifles, pero si con este rifle puedes alargarlo para que te quede bien, subirlo, bajar, derecha a izquierda, es decir, puedes personalizarlo, pero quizás hay algunos cazadores que o no tienen el conocimiento o tienen miedo, no se atreven, para eso están los armeros, y, pero joder, que es que con este rifle es el único con el que puedes hacerlo, es que con otros si no te quedan bien no tienes más miedo que tirarlos, pero es que en este puedes aprovechar todo lo que tiene, si es que es un rifle que está pensado para que digas, venga, yo te doy el rifle así en la caja de cartón, pero te doy las opciones para que tú puedas subir, bajar, ¿de acuerdo? Lo mismo que también en estas partes de aquí también hay complementos y si queréis uno más alto porque dais una mira más alta, pues también podéis pedir un Comtex que sea un poquito más alto, entonces, es que es personalizable total. Vale, vamos ahora a la parte de la seguridad. En la parte de la seguridad tenemos, aquí tenemos el seguro, ¿de acuerdo? Vale, entonces, así el seguro estaría puesto, así estaría quitado. Cuando el seguro está puesto, directamente no vemos nada, cuando lo quitamos aparece un botoncito rojo, se ve un botoncito rojo diciendo que esto está ya para fuego, ¿no? Podemos abrir el cerrojo, si está en posición de seguro, no puedo abrir el cerrojo, como veis, el cerrojo está bloqueado, pero tenemos aquí una pequeña palanquita que si la pulsamos con el seguro puesto nos permite abrir el cerrojo. Entonces, puedo poner y ya queda bloqueado a no ser que le vuelva a dar a esta pequeña palanquita que me permite liberarlo. Entonces, tenemos seguro de cerrojo y el seguro tradicional del gatillo. Aquí hay mucho de qué hablar, ¿vale? Lo que os decía, aquí hay mucho de qué hablar y a ver si no me abrío de nada. Igual voy de arriba hacia abajo a ver si así consigo no olvidarme de todo lo que hay en este trozo de aquí que es una pasada. Bien, lo primero es el chasis que tenemos aquí de la báscula es en aluminio y obviamente está tratado con este acabado. Aluminio, reducimos el peso, pero solamente es la parte de la báscula, ¿ok? Solamente la parte de la báscula. Bueno, toda esta parte está la del guardamontes también, ¿ok? En la parte de arriba tenemos dos pequeños raíles picantilli para poner las bases. Cada vez este tipo de raíles son más comunes, no se pueden quitar, perdón, sí se pueden quitar, tenemos unos allen si queremos quitarlos e incluso podemos quitar y poner uno completo porque, como veis, al ser partido tenemos que tener la suerte de colocar aquí bien y de colocar aquí bien el visor, ¿no? o sea, colocamos las monturas y luego vamos a ir corriendo el visor, pero bueno, puede ser que haya gente que dice, bueno, le quito esto, le pongo un picantilli completo sin ningún problema y así puedo ajustar el visor más a mi manera, pero está muy bien, al final son unas monturas muy fiables, son muy polivalentes, permiten poner visores, permiten poner linternas, permiten poner otras cosas, acaban, ponen la linterna aquí arriba no le da ningún sentido, pero bueno, que son bastante polivalentes para usarlas en muchas cosas. vamos a bajar al cerrojo, lo he dicho, poner el modo fuego para que pueda quitar el cerrojo, el cerrojo, es que esto es súper suave, vale, es que esto es súper suave, no abre ni tan siquiera a 90 grados, es muy cortito, es una acción muy cortita, es una pasada, y en la parte de aquí tenemos la palanca de liberación del cerrojo, entonces si yo pulso esta palanca de aquí, quito el cerrojo, si la pulso bien, porque intentar pulsarla según pulsa esa cámara es muy complejo, hacerlo bien toda la primera, ya está, ya lo hemos hecho bien, entonces, voy a dejar el rifle aquí, y voy a coger el cerrojo, el cerrojo es de tres tetones, y obviamente con uñas tractora, y como veis está rebajado, es un seguro que está, perdón, un cerrojo que está rebajado, sin que con eso, gracias a estas nervaduras que tiene, pierda consistencia, al final esto sí que, esto no es aluminio, esto es, al final en esta, esto es hacer, aquí no se puede andar con tonterías, el cerrojo es acabado best, también, tiene el sistema acabado best, con lo cual también tiene 25 años de garantía de la oxidación, y, es, que es súper suave, es que es súper suave, de hecho, es que, podéis hacer esta prueba, podéis meter una bala aquí, hacéis así, aquí no lo va a hacer, porque si lo haces así, te carga la bala y te la mete, es una pasada, de lo suave que es, hay cerrojos que son suaves, pero es que esto, es una suavidad que, es impresionante, vale, luego, tenemos la parte del gatillo, el gatillo, se puede regular, desde apenas un kilo, hasta los dos kilos, de fábrica, ¿cuánto viene? pues vamos a verlo, porque, tengo aquí un dinamómetro, un aparatito, que es para medir fuerzas, voy a encenderlo, y, voy a ponerle, que quiero medir, vamos a ponerlo a cero, y voy a decir, que quiero medir, el pico de fuerza que hago, vale, entonces, he quitado el seguro, voy a coger el, el cacharrito este, un kilo veintidós, vamos a hacer otra prueba, no habéis visto, una prueba de un rifle así, lo sé, ya, solo por esto, que hay que darle a me gusta, eh, suscribiros sin cierro, ostra macho tío, esto es súper completo, lo sé, lo sé, no sé, seguidores míos, y lo sé, gente que me odia, 0,96, es que es, de un gatillo, una pasada, vale, vamos con el cargador, el eterno cargador, bien, Benelli, como siempre, piensa bien, no como otros, que piensan como el culo, y te tienen el cargador aquí, que luego lo quieres apoyar en el saco, o en cualquier lado, y no hay manera de, entonces, el cargador, como veis, está enrasado, está integrado, como debe ser, como debe ser, y lo que es la palanquita, que lo libera, está muy bien protegida, para que no sea tan fácil, como pegarle un golpe, y que se caiga, hay rifles, que tienen esta palanca, muy salida, sobre todo, los semiautomáticos, algunos semiautomáticos, y cuando pega una rama, se cae el cargador, no son pocos, amigos míos, que cazan el jabalí, aquí en el norte, que dicen, que he perdido el cargador, entonces, venga, vamos a abrir ahora mismo, el cargador, y el cargador sale, el cargador es de plástico, totalmente de plástico, de acuerdo, super ligero, y las balas en él, van en dos líneas, entonces, fijaros como queda, de desnudo, es que, como puede valer un rifle, tanto en lo este, de todos, si al final, fíjate, si es un hierro, como decía, que no tiene más, es un hierro, entonces, ¿cuántas balas nos entran, del 30 a 06? no nos entra ninguna, afortunadamente, así, estamos seguros, tenemos la seguridad, de que no vamos a meter la pata, del 308, venga, pues vamos a coger, y vamos a meter las balas, vamos a meter una, dos, bueno, voy a intentar que lo veáis, vale, tres, cuatro, ¿entrará alguna más? cinco, ya está, cinco, no creo que entre una sexta, ¿ok? es un cargador de cinco balas, me acabo de quedar con la duda, y Gorkas Erván no se puede quedar con la duda, ¿entrarán seis? venga, vamos a abrir una, vamos a abrir la caja, de las balas, porque Gorkas Erván nunca se queda con la duda, entra una sexta, no, no entra una sexta, meneli siempre con la legalidad, vale, entonces, nos entran seis balas, entonces, como veis, en dos, en dos líneas, directamente ponemos el cargador, y ya está, y al hacer rojar, entra la primera, he visto supositorios más grandes, es, mientras voy guardando las balas, el 308, es un buen calibre, de precio, está muy bien, es un calibre muy tenso, es un calibre, es un calibre con un retroceso contenido, porque es importante tirar como, la verdad es que, si estás esperando, que el rifle te va a dar un sopajo, al final, en ese momento, que vas apretando el gatillo, y estás esperando el sopapo, ahí te mueves, y al final, fallas, si buscamos precisión, estos calibres, al final, pues, 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 como no tenemos miedo al retroceso, pues, nos van a facilitar mucho la ladrón, pero eso, ya lo veremos con Alberto, en otro vídeo, vale, cargador montado, y ahora vamos a hablar de el cañón, vale, paso de rosca, 1,11, orca, que significa 1,11, vale, 1,11, significa que, cuando metemos una bala aquí, y apretamos el gatillo, la bala, necesita 11 pulgadas, es decir, necesita avanzar 11 pulgadas, para dar una vuelta completa, porque como sabéis, hay un estriado ahí adentro, ese estriado lo que hace es, que la bala gire, entonces, ¿cuántas veces gira una bala en este cañón? pues, con un paso de 1,11, y el cañón es prácticamente de 22 pulgadas, pues, girará dos veces antes de salir por la boca del cañón, es mucho gorka, es poco, mira, pues tengo esto aquí, fuera, es mucho gorka, es poco, es lo que, normal, hay rifles que tienen 1,8, 1,10, 1,11, pero bueno, estamos en lo normal, no hay nada que resaltar, ni nada que digas, ala, se han sobrado, ala, que por debajo andan, no, andan en el estándar, ahí no, no han inventado nada nuevo, en este caso, han ido a lo seguro, y por último, el cañón también tiene rosca, tenemos rosca aquí en la boca, que también tiene el acabado best, es muy importante, que el cubra roscas, rosca estándar, como veis, y aquí podemos pues acoplar un supresor de sonido, o un freno de boca, muy importante, los cañones best, no se oxidan, no se oxidan, ni con el agua del mar, ni nada, yo, que peco de ser un desastre, de que bueno, cuido las armas, pero igual no tanto como me gustaría, a veces no tienes tiempo, y a veces pues en la montaña, entre que abates el bicho, está mojado el rifle, y empiezas a montar todo, lo metes ahí en la funda, y todo, pues hombre, que sea sintético, para que al no ser de madera, no se hinchen las maderas, ni se malogren, porque lo bonito que tiene la madera, es que es la madera, el tacto ese de la madera, y los tonos de la madera, yo soy enamorado de las maderas, y que además, todo, la parte de aluminio, no se nos va a olvidar, no se nos va a oxidar, y luego, que la parte que sería de acero, que sea todo, con acabado PEST, que al final es, ya lo comentaba en otro vídeo, es un acabado propio de Benelli, que protege de la oxidación, entonces, ¿qué queréis que os diga? por todo esto que os he explicado, del rifle, yo, os pediría que hicierais un, ejercicio, de reflexión, habéis visto, todo lo que tiene este rifle, todo, pensad, si conocéis un rifle, que tenga, tantos avances, como este, un rifle, del que el fabricante, fabricantes con mucha experiencia, hayan pensado, en, que tiene que tener un rifle, pero, voy a decir una cosa, y es, que absolutamente nada, de lo que hemos visto aquí, si este rifle, no cumple, con lo que promete, es decir, hacer un submoa, pero eso, lo vamos a ver en otro vídeo, venga, muchísimas gracias, dadle a me gusta, compartid, en la zona de comentarios, dejadme, dudas que tengáis, sobre el calibre 308, sobre este rifle, sobre los visores, todo lo que se os ocurra, porque, estos episodios, son dinámicos, es decir, grabamos uno, igual tenemos, dos grabados más, desde que publicamos, ya hay esos grabados, pero luego, tenemos intención, de grabar más, y si al final, tenemos vuestra interacción, vuestros comentarios, y podemos resolveroslo, igual no a veces, en los comentarios, pero sí que os lo podemos solventar, en otro vídeo, porque, de verdad, que queremos que, esta lista de reproducción, llamada balas perdidas, pues sea realmente interesante, pero esto solo va a funcionar, si vosotros, le dais a me gusta, compartís, campanilla, y dejáis, buenos comentarios, ¿ok? Venga, pues, que viene el lobo, y a ver, como se comporta en el campo, hasta la próxima, ¡hasta la próxima! Menuda cocida, a ver, tengo el foco ese, que me está pegando en los ojos, por eso me pongo la visera, hace 30 grados en la calle, y yo estoy aquí, en el estudio, con este forro polar, que está muy bien, pero para forro polar, si me lo quito, es que aquí tiene que salir agua, y podría probar el acabado best, es decir, si yo ahora me quito esto, y todo el sudor que hay sobre el rifle, y no se oxida, es que el acabado best funcione, es que si hay una y otra, escuchad, tengo un cuadro de ovejas, que en cuanto han visto al lupo, se han marchado, que no os engañe, que os voy a enseñar, que tengo un cuadro de ovejas, pero en un momento, mira las ovejas, como miran al lobo, ¿por qué tienes un cuadro de ovejas? A mí la oveja es un animal que me relaja, fíjate, es que tienen cara tontas, las ves y dices, viven relajadas en su mundo ideal, de ovejas, que son unos animales que reflejan simpatía, pero este cuadro me lo regaló Marijose, una pintora, así que es único en el mundo, no como otros del Ikea, este es único en el mundo, la verdad es que es un cuadro guapísimo, a mí me relajan las ovejas, tenía que haber salido pastor, pero es que también me gusta el lobo, entonces aquí, yo no lo veo, Alberto, Alberto, yo no lo veo, esto del 308 en los calibres de rifle, debe ser como tirar con el 20 en los calibres de escopeta, que la gente dice, eso no mata, eso no mata, llega más lejos que el 3006, pero no mata, es que, es que me pega, no digáis que no, es que me pega el 308, este calibre, lo inventaron para algo que es el mal, que no tapa,